Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Iniciamos transmisión en vivo desde Mixco Coworking en la ciudad de Querétaro para Europa, Estados Unidos y toda América Latina Querétaro 24 7 es una marca registrada de servicios informativos digitales y de publicidad 24 7 SAS de TV www.querétaro24-7.com Querétaro 24 7, una nueva era en la comunicación Querétaro 24 7, noticias con Aurelio Peña Querétaro 24 7 Así sucede Querétaro con Aurelio Peña Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011 Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad Eso no existe Carmela, eso no existe Gracias por seguir con nosotros, vamos al resumen, a lo más importante de la información general en las últimas horas que ha preparado para ustedes el equipo de reporteros y reporteras de Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad Adelante por favor, primer resumen de noticias A las 12 del día se realizará la ceremonia de aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Por lo que permanecen cerradas varias calles del primer cuadro de la ciudad de Querétaro que se abrirán hasta pasado el evento Gabriel Bastarrache Vázquez, director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que a las 12 de la noche cerraron el perímetro que comprende las calles de José María Morelos, Corregidora, Juárez e Ignacio Allende Y desde las 5 de la mañana los cierres fueron a Zaragoza y Corregidora, Juárez y Universidad y las calles adyacentes a Allende Con respecto a lo que es el operativo del 5 de febrero de la visita del presidente López Obrador Vamos a tener cierres viales en lo que es el primer cuadro de la ciudad Estamos hablando de Pino Suárez, Juárez, Madero Básicamente los cierres empezarán a las 12 de la noche del día de hoy y concluirán una vez terminado el evento Contamos con un operativo en cuanto a lo que es protección civil, aproximadamente 70 personas, 39 vehículos, más aquellos que integran las fuerzas del Ojo El municipio de Querétaro en el 2019 logró la mayor generación de empleos en la entidad Con 20.858 nuevas plazas, 4.304 empleos, más que en 2018, es decir, un 24% más Así lo informó Genaro Montes Díaz, secretario de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro Añadió que la capital aportó el 60% del Producto Interno Bruto en cuanto a generación de empleo en el estado En el municipio de Querétaro se aporta aproximadamente el 60% del Producto Interno Bruto estatal Hay que recordar, ya lo que hemos mencionado ya en algunas ocasiones, que el Producto Interno Bruto Es una metodología que se va midiendo a través de los indicadores semestrales de la actividad económica estatal A través también de la información que va recopilando el INEGI por las empresas, por la población económicamente activa Y tenemos que en 2018 fue de 413.808 millones de pesos Que representó en ese mismo año el 2.4% de lo que fue el Producto Interno Bruto estatal Desde este martes quedó habilitado el sistema para el proceso de preinscripción al sistema de educación básica en el estado de Querétaro Un trámite que está diseñado para hacerse a través de internet, sin necesidad de hacer filas Aunque sí hay siete módulos abiertos para la orientación a padres y madres de familia El proceso termina el 17 de febrero y será para los estudiantes de nuevo ingreso a preescolar, primaria y secundaria Las proyecciones de UCBEC indican que más de 96.000 niñas y niños serán inscritos a primer grado de cada nivel Así lo dice Enrique de Chavarilar y coordinador general de UCBEC El proceso está diseñado para ir del 4 al 17 de febrero Y principalmente está diseñado para hacer una línea Un gran logro también de nosotros y los padres de familia Cada vez es mayor el número de personas que realicen el proceso en línea O sea, no necesitan ni siquiera irse a formar a un centro de atención o a la escuela Vamos a abrir siete módulos, como siempre lo hemos hecho En diferentes municipios y en diferentes puntos de la ciudad Y lo puede hacer también si estos módulos aquí, esto va diseñado para las comunidades de la sierra Puede ir directamente a la escuela y hacer su proceso una inscripción Luego que la semana pasada se registrara una balacera en la comunidad de Caleras de Ameche En Apacio del Grande, Guanajuato En donde autoridades de aquella entidad lograron abatir a dos personas Las y dos más fueron detenidas, quienes presuntamente participaban del crimen organizado E incluso una de las personas abatidas fuera líder de dicha organización delictiva De acuerdo con la información proporcionada por el gobierno del estado de Guanajuato El secretario de gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez Negó tener conocimiento de esto y señaló que en caso de que las autoridades de ese estado Tengan información respecto a que en Querétaro opera una cédula criminal de dicha organización Deberán de denunciar A ver, yo de este tema, pues una disculpa, no tengo datos Yo lo primero que diría es Si la Fiscalía de Guanajuato tiene datos concretos y específicos Pues que denuncien Quienes más pueden saber este tipo de cosas Pues son las áreas de investigación del delito En cualquier parte de la república Sean federales o estatales Y por otro lado Yo sorprendiría Más bien que le pregunten A la Fiscalía del Estado O a las corporaciones de seguridad No tengo yo esos datos Alejandro López Franco Director del Instituto Querétano del Transporte Indicó que reforzarán los operativos Para identificar y sancionar A quienes brinden servicio de taxi Sin contar con permisos Este martes El funcionario encabezó una mesa de trabajo Con taxistas que se manifestaron El lunes por la noche En la terminal de autobuses de Querétaro Los operadores reclamaron la falta de operatividad De la autoridad Para sacar de circulación al servicio pirata Lo que constituye una competencia desleal Lo que hemos hablado con ellos Están todos los operadores del taxi amarillo Es lograr coordinar Para mejorar el servicio Que le estamos dando a los usuarios Ellos están comprometidos con los usuarios Nosotros también Entonces es coordinar La manera como se está trabajando el ataque Ellos nos piden que seamos más rígidos En el combate al pirataje Nosotros les hemos comentado Que venimos realizando operativos Y sin duda podemos acentuarlos Y hacerlos más constantes en la terminal Resumen Así sucede Querétaro Escuchas una transmisión en vivo Desde Querétaro Con Aurelio Peña Así sucede Con la fuerza de la verdad Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana De información y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional y estético A 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394 8203 O síguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Es momento de invertir en el mejor proyecto inmobiliario del Bajío Ven a conocer nuestra nueva privada de redes residenciales Ágata Conoce la primera comunidad planeada Y comprueba por qué Cibatá es la mejor decisión para vivir o invertir Lotes residenciales desde 300 metros cuadrados Visítanos en Cibatá.com En el Marqués no incrementamos el predial Aprovecha el 20% de descuento en enero Y 8% en febrero Y si estás al corriente Tendrás el beneficio del seguro para tu vivienda Paga en elmarqués.gob.mx O en la app El Marqués Digital Mayores informes en el 238-8400 Extensión 1558 Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que transforman Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Rúcula Parrillada Argentina Uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa Terraza Así sucede en Querétaro Con Aurelio Peña Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011 Así sucede en Querétaro Con la fuerza de la verdad Bueno, gracias a la 7 de la mañana con 7 minutos 7 con 7 Gracias a Lupita Mendoza Ya en Corregidora Muchos saludos Gracias Antonio González Que tengan buen día Me dice también muchos saludos Saludos también Como siempre a todo el equipo De Así Sucede Querétaro Un abrazo Y estamos a la orden y al pendiente Igualmente a don Antonio González Ahí tenemos un asunto pendiente Saludos a Mario García Buenos días, bendiciones Mucho éxito a todo su equipo Que tenga un excelente día Estamos también a la orden Igualmente don Mario Muy amable Muchas gracias Saludos Gracias a la doctora Laura Reyes También ahí en el Issste El día de ayer Como siempre Muchas gracias Muchas gracias por su atención Don Víctor Landgrave Me manda también una reflexión interesante Un poquito larga Sobre la carta de Medici También es un pensamiento largo Que vale la pena leer Leer con tiempo Para que usted también la pueda compartir Bueno, lo leo con todo gusto Gracias don Víctor Saludos Saludos Gracias Y a Felipe Rojas También muchos saludos Muchas gracias Que tengan buena mañana Y aquí andamos siempre A la orden Mi querido Diego También saludos Saludos A Erasmo Alvizar Muchas gracias Que les vaya perfectamente bien Don Beto Estrella También me comenta Mira cómo estamos en la colonia popular Es la primera lluvia del 2020 Y estamos igual que el 2019 El 2019 El 2018 El 2017 Mira, me manda otra vez las fotos Que eso no lo habían arreglado ya Que no lo habían arreglado Pues que no Que no se ha arreglado Parece otra vez Me dice Mira la primera lluvia Si al caso vuelves otra vez La primera del 2020 Mira cómo estamos igual que 2019, 2018, 2017 Parece que no hay compromiso No hay actitud ¿Qué hacemos? Las estadísticas promocionales No checan con la realidad del Querétaro En el que vivimos Me dice Mira, todo se queda en papel Solamente para los ciudadanos Que queremos participar En apoyo para las autoridades Es desesperante Que puedan ser tan fáciles De reclamar su falta De profesionalismo Al final del día Al final de cuentas Los que están en esos puestos De gobierno De decisión Son ellos Y se convierten también En responsabilidades Para que puedan darnos solución A este tipo de situaciones Me dice Que ocurren En la colonia popular Al municipio de Querétaro Y lo pongo también Pues a la Comisión Estatal del Agua Que no han podido resolver Por lo menos Esta misma situación Esta cuestión Gracias Ramón Cinco minutos Ahí platicamos Como siempre Saludos a Gerardo Quirarte Que tengan buen día Alejandra Altamirano También le mando un abrazo Saludos a los muchachos A Claudia A Toño Agustín Y a la jefa A Doña Agustina Como siempre Con muchísimo gusto Son las siete de la mañana Las siete de la mañana Con nueve minutos Tengo un audio A ver vamos a escucharlo Un audio además Adelante Con mucho gusto A ver buenos días De qué se trata Buenos días A la orden Señor Aurelio Buenos días Monserrado Usted comentaba ahorita Sobre lo de los taxis Y si Nadie tiene por qué No estamos obligados A tomar cierta plataforma Aparte los taxis amarillos Se quejan mucho Pero nos han puesto a ver Que huelen mal Su físico es asqueroso No digo que sean de todos Pero la gran mayoría Van sucios En su persona Tienen los carros Oliendo muy feo Y los carros Están asquerosos Aparte Las tarifas Son muy elevadas No puede ser posible Que muchos chicos Que vienen A las universidades De fuera De ahí De la central Del estadio A la universidad Que van Luego le están Cobrando hasta 250 pesos O sea Por eso Uno prefiere Otros taxis Porque aparte de todo Son unos rateros Y lo siento Pero es la verdad No digo que sean todos Pero muchísimos O la gran mayoría Así son Por eso Que hace uno Prefiere Otras plataformas Que salen Más económicos Que huelen bien Los chicos Los carros Y los chicos Van hacia dos Y son muy amables Porque los amarillos Son aparte Muy groseros Entonces Pues es la Eso es lo que pasa Con los amarillos Entonces No veo cuál es la molestia O el por qué Se creen Que tengan En el día Sí, sí Igualmente A doña Montserrat Ochoa Bueno Para esta Su opinión A nosotros La respetamos Agradecimos También Agradecemos La confianza Y bueno Ya se escuchó Por lo menos A los micrófonos De Así sucede Buenos días Licenciado Con respecto A los sucedidos Ayer Mi pregunta Para los taxistas Es ¿Creen que así Se van a ganar A los usuarios Que realmente Deben ser nuestra prioridad Ya que son De los que Dependemos De los usuarios Del transporte público Lo cierto Es que quieren Seguir abusando De ellos Con los cobros Excesivos Y aprovechándose De los turistas Ya que Les cobran Lo que se les pega La gana No les importa El pasajero Ya que Dice Ya que siguen Con sus malas prácticas Como condicionar El servicio Me dice don Gabriel Don Gabriel Islas Le agradezco mucho Como siempre Que tenga buen día Don Gabriel Que le vaya bien Bueno Son los comentarios De la gente ¿Usted qué opina Del servicio público De taxi amarillo? El otro día Me subí yo Le voy a confesar Porque pues así es Salí de la universidad Y pues salía Venía de la universidad No pasaba un taxi Estaban llenos 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 Pues subía una plataforma Pedí el apoyo En el taxi Ya me lleva Y entonces de repente Nos pusimos a platicar Y me dice el señor Bueno es que Yo sé que Pues las cosas No están tan fáciles No están tan sencillas Pero hay mucha gente Que defiende A los taxistas amarillos Yo mismo Defiendo En todo lo que he podido A los taxistas amarillos Y he defendido Los taxistas amarillos Pero hoy El asunto Creo que está saliendo De control Si no hay orden Y si no hay respeto Si no hay También acuerdo Y también Si las autoridades No se ponen en su papel Para atender Y resolver Este tipo de situaciones Así que Poner las cosas En su lugar En su justa dimensión Nadie Ni nada Es indispensable Vivimos en una ley También de libre mercado Tiene que haber orden Respeto Y sobre todo En un estado de derecho Donde también Pues todo mundo Tenemos que respetar Los lineamientos Que establecen Las mismas autoridades Y además Agregarle O todos coludos O todos parejos Yo es como decimos ¿Qué creen? Ahora ya no va a haber Ya no va a haber Carnicerías Acá de este lado Porque Las vamos a hacer así Nadie puede condicionar A nadie Ha habido casos Que están fuera Del centro comercial El taxista amarillo Le decían Me están comentando Me están hablando Ah, tanto dinero 50 pesos 50, 60 pesos O lo que sea No iban a una distancia lejana Pues se pidió Un taxi de plataforma Le cobraron 35 pesos Y luego Y luego Hay que ver también Esas cosas Bueno Señor Buenos días Solamente quiero comentar Algo que pienso Sobre los taxistas Desafortunadamente Pensaron que no llegaría A Querétaro La tecnología Y mucho mejor Y mucho mejor Me dice también Un transporte Un transporte Me dice también A ver Aquí se me fue tantito Que no llegan A Querétaro La tecnología Y mucho mejor Un transporte digno De lo que es Uber Me comenta aquí Y justo De lo que cobran Ellos Pensaron que seguirían Solamente los taxistas Y la mayoría de taxistas Tratan de lo peor A los pasajeros Hasta pareciera Que te están haciendo Un favor Y no es así Te cobran carísimo Yo he tenido Mejor tarifa Y mejor trato Y paciencia Con las aplicaciones Que con los operadores De taxi amarillo Trabajando todos Hay trabajo Me dice doña Miriam Si trabajamos todos Hay trabajo para todos Su servidor Me dice el señor Torres Buen día La situación de ayer Nuevamente En la central de autobuses No estoy de acuerdo Con las agresiones Me dice Lo que Que vivimos El día de ayer Lo que sí No se vale Es la burla Que ven la situación Los mismos piratas Y retan A los compañeros Esa parte No sale a la luz En internet También los piratas Están anunciando Y amenazando A los compañeros Del gremio Si no actúan En esta ocasión Si no actúa El gobierno Ya no el Instituto Cretano del Transporte Por lo que está Haciendo Porque no está haciendo Lo que le corresponde Ahora Debe entrar el gobierno Debe entrar el gobierno Pancho Domínguez Debe dar la cara Y también dar una solución A lo que está pasando El Instituto Cretano del Transporte De una forma O de otra En los operativos Que se están haciendo Bajita la mano Ellos se lavan las manos Por el trabajo De detener los vehículos Deben ser ellos En conjunto Con los policías No Los compañeros Taxistas Que están provocando Acciones agresivas Que no deben pasar Y por el gobierno Debe entrar también Por su misma Política estatal Municipal Le abre las puertas A los carros particulares Para que suban pasaje En lugar de que ellos Mantengan el orden Dan motivo Para hacer enojar A los taxistas Esto sucedió El primer día Que se cerró La central Debe entrar El gobierno Porque mismo Porque mismo Gobernador Dijo No más pirataje Y contra de ellos Que cumpla Lo que Él mismo Prometió Y no haga quedar mal A los taxistas El propio gobernador Dijo que apoyaría A los taxis Legales Que con ilegales No trabajaría Me dice Don J. Torres Señor Torres Que me imagino Bueno Que entiendo yo Es taxista Como siempre Muchas gracias Los taxistas Concesionados Por el estado En muchas ocasiones Cobran Arbitrariamente Muchas veces Unidades y operadores Sucios Asientos vencidos Tapicería sucia Desgastada Y aún así Lo prefieren Por lo seguro Me dice Don Luis Gutiérrez Comentario Lo comento Lo leo Con todo gusto Buenos días Basta De la indiferencia De nuestras autoridades Referente a robo A casa habitación Que va Hacia la alza Saludos Me dice Don Carlos Bautista Que puedan atender Esta situación También Las autoridades Correspondientes Buenos días En relación A los taxis Yo fui chofer Por 12 años Me di cuenta Que muchos compañeros Hacen y deshacen Con el usuario Lo que quieren Si ven a un usuario Con capacidades diferentes Con muletas O sillas de ruedas Simple y llanamente Lo ignoran Y así Muchos detalles Que mucho Mucho que desear Dejaron mucho que desear Me dice Don Gabriel Rueda Que por cierto Me manda también aquí Otro comunicado Amigo taxista Hay recomendaciones Dice A ver Dice A ver Aquí la puedo abrir Espérame tantito A ver Ahí se me fue A otro lado A ver A ver A ver Cómo regreso A este lado Para ver este 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 No Ahí está Es que no la pude ampliar Ahí está Mira Amigo taxista Son recomendaciones ¿No? Ponemos a tu conocimiento Una lista Una lista Para que no te veas Afectado por los de Uber Limpia tu unidad de trabajo Cuida tu higiene personal Viste adecuadamente Conduce de manera responsable No pongas música A tu gusto No a todos Nos agrada La banda Modera tus tarifas Repara los daños De tu unidad Evita fumar Y decir groserías Devuelve las pertenencias Olvidadas Ten una identificación A la vista Sé amable Sé amable Me dice El problema no es Uber El problema es nuestro pésimo O el pésimo servicio Me dice también Don Gabriel Rueda Bueno pues ahí está su comentario Le agradezco Le agradezco como siempre Por esta confianza Y hay más Hay más Yo creo que los taxistas Están sintiendo nuestra preferencia Y con esto Nos queda más que claro Que la prepotencia Solo ya que a quien contrató Para mi Yo sé a quien contrato Para mis servicios No generalizo No hay taxi amarillo Honesto Todos tenemos derechos Y hay que respetarlos Hay que respetarlos Para eso somos también ciudadanos ¿No? Bueno A ver Yo me pregunto ¿Qué día la ciudad? ¿Qué haría? ¿No? ¿Qué haría la ciudad? Si se hiciera paro total O un paro general de taxistas ¿Qué haría la ciudadanía? Querían los usuarios Porque no contratan El Uber También cuando no hay servicio Cuando ellos llegan Hasta triplicar las tarifas Eso es lo que me gustaría Que también se analizara También la ciudadanía No se trata solamente De obtener plataformas Como dice Que llegó la tecnología Sí, sí llegó la tecnología Pero ellos trabajan Con una licencia Tipo A No tienen un Un tarjetón Un tío Es un tarjetón De identificación oficial No tienen una preparación No tienen conocimientos De mecánica ¿Cuál es la seguridad De los Uber? Me pregunto yo Me parece o me imagino Que es amigo taxista Sí, don Sergio González Muchas gracias Que tengan buenos días Bueno, ahí están Los comentarios Gracias Estoy viendo por cierto En la página En el Twitter En el Twitter Del gobernador del Estado El gobernador Pancho Domínguez Servién En el tweet Más reciente Dice Rechazo Rechazo categóricamente Las agresiones Suscitadas En las inmediaciones De la terminal De autobuses De Querétaro He instruido A mi gabinete De seguridad Que garantice La integridad física Y patrimonial De los usuarios Y también De los conductores Y reitera El centro De la atención De la autoridad Y del Instituto Queretano Del transporte Como órgano regulador Son los usuarios El piso mínimo Para mejorar Dice también En su cuenta De personal de Twitter El gobernador Domínguez Para mejorar El transporte público En Querétaro Es y seguirá siendo El respeto A la ley El respeto a la ley Sobre todo Particularmente En este mismo En este mismo sentido En este mismo tema Son las 7 de la mañana Con 20 minutos Su opinión Mira cómo está Caramba A ver si alcanzo El día de hoy 7 de la mañana Con 20 minutos Hacemos una pausa Una pausa Comercial Gracias por seguir En Así Sucede Querétaro Siempre con la fuerza De la verdad Su opinión Siempre la más importante Como quiera que sea A favor En contra Bien Mal Solo le pido Que no haya majaderías De insultos personales Y con todo gusto Las podemos leer Aquí en este espacio De noticias Hacemos la pausa Volvemos enseguida Con más Día de la Constitución Querétaro 24 7 24 La Constitución Política De 1917 Es por esta razón Que esta fecha Se considera Como el día De la Constitución Mexicana Pues se recuerda El día que se aprobó La Carta Magna Que aún nos rige La Constitución La Constitución Del 5 De febrero De 1917 Recogió Las demandas Políticas Sociales Y económicas Que habían dado Sustento ideológico A la lucha armada Iniciada por Francisco Y Madero En 1910 La ceremonia La ceremonia Y firma Del documento Fue sesionada Por el constituyente Venustiano Carranza En el Teatro Iturbide De la ciudad De Querétaro Ahora Teatro De la República Los artículos Sobre la educación El derecho a la tierra Y la reivindicación Del suelo Y del subsuelo Como propiedad Originaria De la nación La cuestión obrera Y la relación Iglesia-Estado Fueron una expresión Querétaro 24-7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Youtube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño Funcionario estético A 5 minutos Del centro de Querétaro Comunidad Creatividad Y compromiso Mixto Coworking Querétaro 394-8203 O siguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Es momento de invertir En el mejor proyecto Inmobiliario del Bajío Ven a conocer Nuestra nueva privada De lotes residenciales Ágata Conoce la primera Comunidad planeada Y comprueba Por qué Cibatá Es la mejor decisión Para vivir o invertir Lotes residenciales Desde 300 metros cuadrados Visítanos en Cibatá.com En el Marqués No incrementamos el predial Aprovecha el 20% De descuento en enero Y 8% en febrero Y si estás al corriente Tendrás el beneficio Del seguro Para tu vivienda Paga en elmarquez.gob.mx O en la app El Marqués Digital Mayores informes En el 238-8400 Extensión 1558 Presidencia Municipal Del Marqués Hechos que transforman Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos en el programa Rúcula Parrillada Argentina Uno de los restaurantes Con mayor tradición En Querétaro Ofrecemos Una de las mejores cocinas Con productos de calidad Contamos con una amplia Variedad de etiquetas En vinos de mesa Terraza Área infantil Y ballet parking Avenida Universidad Oriente 162 Centro Histórico Querétaro Querétaro Reservaciones Al 212-4700 Rúcula Parrillada Argentina Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Azuela y Asociados Una firma En quien confiar Más de 25 años De experiencia Nos respaldan Dando el servicio De asesoría legal En materia laboral Fiscal y educativa Así como un servicio Integral de administración De nóminas Hemos conseguido La tranquilidad Y seguridad jurídica De nuestros clientes Siendo estos Los principales Promotores De nuestros servicios Llámanos al 214-3411 O busca nuestra página web En www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información exclusiva En una transmisión simultánea De Televisa Y radar 107.5 FM Que puede haber incrementos Sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticias de Querétaro Con Aurelio Peña Escríbenos Al WhatsApp 442-586-1011 Así sucede en Querétaro Con la fuerza de la verdad Bueno, mucha polémica Mucha polémica La pregunta hoy El día de la constitución ¿Usted sabe cuántos artículos Tiene la constitución mexicana? ¿La constitución de Querétaro? ¿Sabe cuántos artículos Tiene nuestra constitución Nacional O nuestra constitución general La constitución De los Estados Unidos mexicanos? ¿Sabe? Bueno, sabría que Ahorita le voy a decir Porque ahí Gracias a Maite Agarrevera Que también nos hace Incapié de cómo es Que se crea Obviamente Esto que es La ley Que guarda Que vigila Que regula Las diferentes actividades Y acciones Que tenemos que realizar Como ciudadanos Y también En las instituciones De nuestro país Ahorita le comento Con todo gusto Y la de Querétaro ¿También sabe? Bueno, ahí le dejo la pregunta Ojalá que nos puede escribir También en el WhatsApp 7.26 Hay un tema Rápidamente antes Importante Que nos han estado Llamando Lucía Para ver cuándo La Secretaría De Desarrollo Social Va a abrir El portal Para la actualización De datos De beneficiarios Del programa De apoyo Para uso Del transporte público Bueno, yo a conocer Un tema importante Señala lo siguiente Leo textualmente También este comunicado De prensa De la Secretaría De Desarrollo Social Que dice a la letra Lo siguiente Los beneficiarios Del programa De transporte público Crobus Ya pueden actualizar Sus datos Para continuar Recibiendo el apoyo A partir de este Martes 4 de febrero Y hasta el próximo 27 de este mes De febrero Deberán ingresar A la página www.querétaro.gov.mx Quienes se inscribieron En las diferentes Convocatorias Que se emitieron En el año pasado En el 2019 Estudiantes Adultos mayores Y personas Con alguna discapacidad Donatius Cervantes Curiel El Secretario De Desarrollo Social En el estado De Querétaro Aclaró que En este periodo Del 4 al 27 De febrero De ayer Al 27 de febrero Deberán actualizar Sus datos Quienes recibieron El beneficio Del año pasado De la misma forma A partir del 11 De febrero Quienes no forman Parte de este Padrón de beneficiarios Y que cumplen Con los requisitos Podrán asistir A los módulos De atención Que estarán ubicados En el centro De emisión Crobus Ahí en Avenida Constituyentes También podrán Acudir al centro Cultural Manuel Gómez Morín Y en las delegaciones Félix Osores Y Epigmenio González En un horario De lunes a viernes De 9 de la mañana A 4 de la tarde Para realizar Su trámite O su solicitud En este 2020 Es importante Es importante Dijo también El secretario Mencionar Que en estos módulos También se brindará Apoyo A las personas Ya inscritas En este programa Que no puedan acceder A una computadora Para realizar Su actualización De datos Aclaró Donatius Cervantes El funcionario estatal Ramírez reiteró Que en el 2020 Los beneficiarios Del programa Solamente pagarán Dos pesos Por cada pasaje Se trata De apoyar La economía Familiar De los usuarios Del transporte Público Crobús Que más Lo necesitan Y que utilicen Este transporte En los municipios De la zona Metropolitana Aclaró también Que el programa De apoyo Para el uso De transporte Público Crobús Forma parte De la política Social impulsada Por el gobierno Domínguez Quien ha dado La instrucción De atender Las necesidades Básicas Promoviendo Las condiciones De accesibilidad Universal Y de Inclusión Social El año Pasado El registro Final De beneficiarios Quienes deben Actualizar Datos A través De la página www.querétaro.gov.mx A partir De este Martes 4 de febrero Del día De ayer Es de 116.776 Usuarios Preferentes De los cuales El 64% Son estudiantes 32% Adultos Mayores Y 4% Personas Con alguna Discapacidad Para que usted También lo pueda Atender De la mejor Manera Cheque Revise Si tiene Acceso A la internet A través De la www.querétaro.gov.mx Porque ya se abrió Desde ayer Pues El registro Para el padrón Del programa De apoyo Para el uso Del transporte Público Crobús Aquí en el estado De Querétaro Reitero Si no lo puede Hacer Vía electrónica Desde el 4 Al 27 De febrero A partir Del 11 De febrero Quienes no forman Parte de este Padrón De beneficiarios Si cumplen Con los requisitos Podrán asistir A los módulos De atención Que estarán Ubicados Específicamente En el centro De emisión Crobús Ahí en avenida Constituyente Ahí cerca Del mercado Escobedo Pues O bien Al centro Cultural Manuel Gómez Morín O también A dos delegaciones Municipales Félix Osores Sotomayor O en la delegación Epic Menio González Aquí en la capital En la capital Queretana Como siempre Gracias a usted Por el favor De su compañía Son las 7 De la mañana Con 30 minutos 7 con 30 Hacemos una breve No una breve Pausa ¿Qué hacemos? Viene el diputado Agustín Dorantes ¿Qué hacemos? Mi querida Carmen Villanueva Aquí andamos Como todos los días Y gracias también Por su Además Sobre todo Su atención 7 de la mañana Con 30 minutos Mi querido Agustín Dorantes ¿Cómo te va? Muy buenos días ¿Te va a tocar estar en el canto? Sí, ¿tú crees? El Teatro de la República En esta promulgación Está lloviznando además ¿Verdad? Me están comentando Está lloviznando Está lloviznando Para que tome usted Sus precauciones Hay un banco de niebla También importante Hacia el municipio del Marqués Bueno Vamos a entrar en materia Mi querido Mi querido diputado Agustín Dorantes Lambarrí Con temas Que me parecen además Importantes Hoy 103 aniversario De la promulgación De nuestra constitución Mexicana ¿Qué tenemos que pensar Y qué debemos Imaginar En este nuevo Pongo entre comillas En este nuevo México Hay que considerar también Que el día de ayer Se reunieron gobernadores De acción nacional Con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Sigue pendiente todavía El tema del Insabi Hoy estará el presidente De la república Aquí en el teatro De la república Y luego la otra Y luego la otra Crecimiento Desarrollo Pero muchas veces Empieza a partir de cultura Empieza a partir De las ganas De salir adelante Empieza a partir del esfuerzo Familiar Porque nuestros hijos Tengan una mejor educación Y de esta forma Tengan más y mejores oportunidades Porque va concatenado Al tener mejores ciudadanos O ciudadanos más preparados Le exigimos más A las autoridades Y las autoridades Están más vigiladas Y por consiguiente Dan mejores resultados En cualquier empresa Hay supervisores Que cuidan el funcionar De los trabajadores Aquí debe ser lo mismo Los servidores públicos Somos trabajadores Servidores públicos De ciudadanos Y los ciudadanos Deben estar observándonos Calificar nuestro desempeño Y juzgarlo No solo en el momento De las urnas Sino alzar la voz Hoy tenemos las redes sociales Que es un exponencionador De voz Que servirá para Criticar Proponer Ser ciudadanos Del látigo Y comprometernos Con una nueva realidad Si fuéramos a hacer Hoy un nuevo Congreso constituyente Para promulgar Hoy una nueva constitución ¿Cuáles serían Esos temas Que tendríamos que atender De manera importante Rostín Dorantes? Recuerdo que La constitución de México Es de las primeras O la primera Que identifica Y reconoce Derechos sociales El problema No es la constitución En sí O la letra escrita El problema Es el cumplimiento De la letra Y de las distintas leyes En muchas materias Tenemos leyes Muy sofisticadas Que van apegadas A la realidad Que buscan Un mejor desarrollo Para México Y para Querétaro Pero el problema Que tenemos Es que la implementación No siempre es al 100% Para poner un ejemplo En el tema medioambiental Tenemos una ley De manejo De residuos Óptima Ejemplo a nivel Internacional Pero que no hemos Logrado Que se ejecuta Al 100% Claro Entonces Más bien Lo que necesitamos Son autoridades Con buena voluntad Que sigan Los decretos Establecidos En la constitución Y necesitamos también Ciudadanos Que exijan Y que obliguen A los ciudadanos A incumplir Lo que a cada uno Nos toca Porque los ciudadanos También somos responsables Cuántos ciudadanos No pagan Los impuestos Cuántos ciudadanos No cuidan Que esté limpia La parte que les corresponde Según el reglamento Municipal Entonces Creo que pareciera Que la cultura De mexicanos Encontrar el recoveco Para no cumplir Con lo que está establecido Me hiciste pensar En una frase Que alguna vez leí También que decía Ojalá que nosotros Podamos dejar Un mejor México Para nuestros hijos Y luego decía Alguien No, no, no Mejor ojalá Que podamos dejar Mejores hijos Para un mejor México Y ojalá Que podamos ser Parte De la educación De nuestros hijos Para que nuestros hijos Contribuyan A tener un mejor México Hay que asumir La responsabilidad Muchas veces Le dejamos la responsabilidad A alguien más Cuando nosotros Somos parte De esa propia Responsabilidad Bueno Bueno, entonces Temas económicos Temas sociales Temas de seguridad Temas de atención A la salud A la educación Al desarrollo De la infraestructura Hoy serían temas Importantes Para un nuevo Constituyente En nuestro país Agustín Como candidato Pues va a haber Hoy el crecimiento De la economía De Estados Unidos Es nuestro principal Los que perjudican Principalmente Equipo para construcción Y en materia De maquinaria En construcción Caímos Menos 3.1% Y en manufactura Y equipo Caímos Menos 7.21% En un promedio De menos 5.35% O sea Las empresas Dejaron de invertir Pensando En no Arriesgar su inversión Porque no creen Que la economía Vaya bien En la construcción Que obviamente Además Es una rama Económica Muy importante Por lo menos A nivel internacional A nivel Segundo tema ¿Cuál sería? Segundo tema Es mala distribución Del gasto público Y bien importante Subejercicio Del mismo Recordaremos Que en el 2018 Para el 2019 Se aprobó El PEC Hicieron un cambio En cómo se venía Redistribuyendo El dinero Le quitaron recursos A varios sectores Estratégicos Y lo mandaron A programas sociales Nuevos programas sociales Con inversiones Importantes Hoy Cuando vemos Cómo gastamos El recurso Porque no nada más Es la planeación Del gasto Es cuánto dinero Gastaron De lo que se tenía Proyectado Nos damos cuenta Que hay Varias dependencias Por ejemplo El IMSS Que hoy tiene Problemas de desabasto De medicinas El Issste Pemex Obra pública Y hasta los programas Sociales Tuvieron Una Un subejercicio En el gasto Subejercicio Significa que había Dinero Que no se Gastó Te voy a poner un ejemplo Semando Brida Es uno de los programas Emblemas de este gobierno Del gobierno federal Gastó 13.9% De lo que estaba Proyectado O sea Ni siquiera alcanzó El 80% O el 20% Gastó solamente 13 pesos De 100 Que tenía Para poder realizar Esta sesión Es correcto Y si no hay lana Pues no hay flujo De recursos En el país Y por consiguiente Pues las cosas Se Se encarecen El tercer tema Sí Es que hubo Un desplome En el empleo formal Este ha sido El peor año En cuanto al crecimiento De empleo También desde la crisis Del 2008 O 2009 ¿Qué quiere decir? Que se crearon 342.077 Nuevos puestos De trabajo Que representa Un 48% Menos Que los que se Se crearon Hace un año El pico más alto Para que se den una idea Fueron 801.000 Puestos de trabajo En el 2017 Bien Un tema fundamental Que muchas veces No vemos Cuatro Fue la caída En la producción Petrolera Se tenía una expectativa El gobierno Que este año Tuviéramos Una producción Petrolera Al día de 1.7 millones De barriles Y lo que realmente Alcanzamos Es 1.6 millones De barriles diarios ¿Qué quiere decir? Que la FUNA Además Este año Se le invirtió De forma importante A Pemex Lo que está buscando El presidente López Obrador Es volver a incrementar La producción La producción De petróleos Para generar Más recursos Para el país Pero no ha sido Suficiente A ver Entonces 2020 No hay nuevas inversiones También hay Mala Mala Sobre todo Producción O productividad No hay empleo No se genera empleo Cae también La producción Petrolera Y hay un Subejercicio Presupuestal Es correcto Y todo se ve reflejado Que era la quinta En una menor Recaudación El gobierno Tenía una expectativa De recaudación Que no ha alcanzado Las metas Del 2018 Tuvimos 109 mil millones Menos de recaudación Según los propios datos De la Secretaría De Hacienda El gobierno federal Tuvo que tomar 125 mil millones Del fondo De contingencias Al cual le restan Ya el 42% O sea Ese fondo Ya para este año No va a ser suficiente En caso De que la recaudación No sea la suficiente Y porque hubo Menor recaudación Pues regresamos a lo mismo Es un círculo vicioso Porque hubo Menos inversiones Y El mejor ejemplo Es que la consultora De negocios KPMG Sacó a México Por primera vez Dentro de las 10 mejores economías Para invertir O sea ya en México En el mapa internacional No se encuentran Las 10 mejores economías Para invertir Entonces si tenemos Menos inversión Pública y privada Si tenemos Un mal manejo Del gasto Si tenemos Una mala recaudación Si tenemos Una menor producción De petróleo Lo que estamos generando Es incertidumbre Menos crecimiento económico Y emplea Y pega en el empleo formal Y por consiguiente Sí, claro Pega en el bienestar Y pega también En La paz y tranquilidad ¿Crees que nos falta Todavía caminar Más hacia adelante Para que podamos sentir Una situación De incertidumbre Por lo menos En este país Hay alarmas No por factores internos Sino por factores externos Hay que recordar Que está la guerra comercial Entre China Y Estados Unidos Estados Unidos Este año Va a tener elecciones Presidenciales Por consiguiente Estos factores De inestabilidad A nivel internacional En caso de que hubiera Un decrecimiento Un desaceleramiento En la economía De Estados Unidos Va a pegar En la economía mexicana Hay que recordar Que uno de los factores En el 2008-2009 Además de la crisis De Estados Unidos Fue la influenza Que se tuvo que detener La economía Por algunas épocas Del año Unas dos semanas Entonces Si llega a suceder Una paro de la economía Por temas de salud También es otro riesgo Entonces Además de que No estamos logrando Generar los incentivos En México Para que crezcamos A nivel internacional Hay factores Hay focos Que nos permiten Visualizar Que pudiera haber Un estancamiento económico A nivel internacional Y eso sería Catastrófico Para la economía En México Que es una situación Obviamente Que tenemos que atender Entre todos En este país En este momento Son las 7 de la mañana Con 44 minutos Nos quedan dos minutos Agustín Dorantes Lambre Estoy platicando Además con el diputado Integrante de la 59 Legislatura del Estado También integrante De la Comisión de Movilidad Y Transporte En el Congreso del Estado Y también presidente Del Partido de Acción Nacional Que por cierto Hoy viene Marco Cortés A Querétaro ¿No? Hoy viene el presidente Marco ¿Va a haber algún pronunciamiento? ¿Va a haber alguna conferencia? ¿Va a haber algún tema en particular Por parte del Partido de Acción Nacional? Viene el evento Del 5 de la Constitución Y no tenemos Específico Bueno, preguntarte Ya conoces Estás enterado De lo que ocurrió En la terminal de autobuses De Querétaro Entre taxis amarillos Plataformas Plataformas digitales Hay una autoridad Que es el Instituto Querétaro Del Transporte ¿Qué está pasando en Querétaro? ¿Y hasta dónde tendrá Que llegar la autoridad Para resolver este tipo De situaciones Algo que está en el momento Sin duda La revolución De las tecnologías Están cambiando al mundo Y hoy necesitamos Tener legislaciones Que estén apegadas A la realidad Y también necesitamos Tener los mejores servicios posibles Aquí hay dos intereses Primero El grupo de los taxistas Que lleva mucho tiempo Ofreciendo un servicio Que lleva mucho tiempo Que adquirió su concesión Que compró su taxi Que cumple año con año Con la normatividad Con los trámites necesarios Y por otro lado Tenemos algunos ciudadanos Que se han decidido Sumar a una empresa Que es Uber, Cable O cualquier otra Sí, es una plataforma Una plataforma Para no ponerle nombre Sí Y que hoy Es el mejor servicio Necesitamos un piso parejo Un piso equitativo Que las plataformas Cumplan con los requisitos legales Tú imagínate Que aquí sí pagáramos impuestos Y en la radiodifusora De al lado De al lado No pagarán impuestos Claro, sí, claro Pues lógicamente Habría una queja, ¿no? O que en una casa Sí se pagara el predial Y en la casa de al lado No se pagara el predial Y por consiguiente El servicio de basura Fuera en detenimiento Del propio ciudadano Entonces, ¿qué necesitamos? Y aquí Hay que ser muy conscientes Necesitamos que todas las empresas Todas las plataformas Tengan un piso parejo Que paguen impuestos Que cumplan con la normatividad Y ahora sí En esa circunstancia Que sean los ciudadanos Los que elijan El mejor servicio posible ¿Quién tiene razón? O sea que la pregunta es ¿Quién tiene razón En esta situación? ¿Y qué tendrá que hacer El Instituto Cretano del Transporte Para evitar broncas O situaciones de violencia Como las que ya vivimos O se vieron ayer En la terminal de abogos En primer lugar No se deben de permitir Actos fuera de la ley No se pueden permitir Sí se pueden permitir Manifestaciones Pero nunca atentando O afectando a terceros Eso no debe de caber Y en segundo lugar ¿Quién tiene razón? Es una pregunta Complicada Porque habrá Puntos donde pueda tener razón El gremio de los taxis Habrá puntos donde puedan tener razón Las plataformas Aquí el punto es Que dentro del marco de la ley Todos cumplan Con lo que establece La normatividad Para que haya un piso parejo De competencia Y que sea el ciudadano El que decida Quién dé el mejor servicio Ahora específicamente En una plataforma En la que también Ya hemos hecho referencia No cuenta con la autorización Por lo menos Para operar aquí En el estado de Querétaro Sería considerada Teníamos que considerarla Como un servicio pirata En Querétaro Yo lo que invitaría A cualquier empresa Que no cuente con ese registro Es que Habrá comunicación Con las autoridades Y que hagan un acuerdo Para cumplir con los requisitos Que establece la ley No puede haber Taxistas por encima de la ley Pero tampoco puede haber Plataformas y empresas Por encima de la ley Taxistas amarillos Cualquier taxi Cualquier persona Tengo grandes amigos En los dos lados He estado varias veces Con el gremio De los taxistas Los aprecio Pero tampoco podemos permitir Que haya actos De violencia En ningún lado Dice el gobernador En su cuenta de Twitter Lo comenté yo hace unos momentos Rechazo categóricamente Las agresiones suscitadas En las inmediaciones De la terminal de autobuses De Querétaro He instruido A mi gabinete De seguridad Que garantice La integridad física Y patrimonial De los usuarios Y de conductores En Querétaro Así debe ser Qué bueno que Se ha pronunciado El gobernador No conocía su pronunciamiento Pero no puede ser distinto No podemos dejar No le ha faltado Al Instituto Querétaro Del transporte A ver Poner orden La verdad es que Es un tema Que si vemos El resto del país Tienen Los mismos Complicaciones Los mismos problemas Si vemos En el resto del mundo A mi me tocó Estar en otro país Y vi Manifestaciones De los taxistas Afuera de la central No había Ni un taxi Que tomar Y no había Ninguna plataforma Que tomar Justamente porque Estaban manifestándose Contra el servicio De las plataformas Entonces es un problema Mundial Es un tema Que revolucionó El mundo Y el mundo Tiene que adaptar A las nuevas tecnologías Agustín Durantes Lamarri Como siempre Muchas gracias Otra vez Don Aurelio Peña Muchísimas gracias Nos vemos en el Teatro De la República Igualmente Lo más importante El día de hoy Hay que conocer Nuestra constitución Y seguirla ¿Cuántos artículos Tiene la constitución Mexicana Mi querido Agustín Durantes Lamarri? 145 artículos 145 artículos 136 135 Más el 6 136 Y 9 transitorios No Es 135 Y el 136 Es para Este Bueno Es para En caso de que Necesitemos hacer Otra constitución Bueno Agustín Durantes La fuerza De la verdad Querétaro 24 7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Youtube Querétaro 24 Diagonal 7 Querétaro 24 7 Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional Y estético A 5 minutos Del centro de Querétaro Comunidad Creatividad Y compromiso Mixto Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Es momento de invertir En el mejor proyecto Inmobiliario del Bajío Ven a conocer Nuestra nueva privada De lotes residenciales Ágata Conoce la primera Comunidad planeada Y comprueba Por qué Cibatá Es la mejor decisión Para vivir o invertir Lotes residenciales Desde 300 metros cuadrados Visítanos en Cibatá Punto com En el Marqués No incrementamos El predial Aprovecha el 20% De descuento en enero Y 8% en febrero Y si estás al corriente Tendrás el beneficio Del seguro Para tu vivienda Paga en el Marqués Punto go Punto mx O en la app El Marqués Digital Mayores informes En el 238-8400 Extensión 1558 Presidencia Municipal De El Marqués Hechos que transforman Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos En el programa Rúcula Parrillada Argentina Uno de los restaurantes Con mayor tradición En Querétaro Ofrecemos Una de las mejores cocinas Productos de calidad Contamos con una amplia Variedad de etiquetas En vinos de mesa Terraza Área infantil Y ballet parking Avenida Universidad Oriente 162 Centro Histórico Querétaro Querétaro Reservaciones Al 212-4700 Rúcula Parrillada Argentina Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Así sucede Querétaro Con Aurelio Peña Escríbenos Al WhatsApp 442-586-1011 Así sucede Querétaro Con la fuerza De la verdad Las personalidades Que dan rumbo A nuestra sociedad La entrevista Así sucede Bueno Gracias Las 7.53 De la mañana Como siempre Gracias por el favor De su compañía Agradezco mucho La línea telefónica Está el diputado Por cierto Manado De las fuerzas políticas Del Partido Revolucionario Institucional Hugo Cabrera Ruiz Es también presidente De la comisión De asuntos Municipales Y asuntos indígenas Entiendo yo Mi querido Hugo Cabrera Ruiz Te saludo como siempre Con muchísimo gusto ¿Cómo te va? Muy buenos días Aurelio Muy buenos días Muchas gracias Por esta oportunidad Como siempre Un gusto Escucharte Y estar atento También con tu radio Escuchas Y nada más Hacerte la observación Soy presidente De la comisión De asuntos del migrante Ándale Eso mero Eso mero Querido Hugo Cabrera Como siempre Muchísimas gracias Por tomarnos la llamada Estamos en un 5 de febrero Pues de Del 2020 Celebrando Celebrando 103 aniversarios De la promulgación De nuestra constitución Si hoy fuera Un nuevo constituyente ¿Qué temas Tendríamos que estar Tocando en este país? ¿Cuáles serían Los grandes problemas Nacionales Que habría que estar Atendiendo ya De manera puntual Mi querido diputado? Mira Aurelio Yo soy de los que Creen que No es necesario Tener una nueva Constitución La nuestra Ha sufrido Efectivamente Un poquito más De 700 reformas En algunos Regímenes Más Que en otros Hay artículos O capítulos De la constitución Que han tenido Un dinamismo Mayor Pero la propia Constitución Prevé Y no tiene Límites Para reformar La constitución Tiene que ser Evidentemente La La carta De los mexicanos Esto no solamente Lo digo Como un Un lugar Común Cuando se habla De la constitución Sino Es la Carta De los mexicanos Es una carta Aspiracional Que entre Más estrecha Sea esa brecha Entre lo Aspiracional Y lo que Verdaderamente Sucede en el país Será un país Mejor Y también No podemos Cerrar los ojos De que cada una De las constituciones Por así decirlo De 1917 A la fecha Pues plasma La parte Ideológica Dogmática De cada uno De los regímenes Hemos visto Tan solo En esta Denominada Cuarta transformación Como ha habido Algunas reformas Que se han constituido Y que se han Jactado Incluso De ser Contrarreformas Por ejemplo Al tema De educación Que es un ejemplo Yo diría Icónico De lo que ha sucedido En materia De reforma Constitucional O también En materia De seguridad Cuando se crea La Guardia Nacional Y vale la pena También señalar Aurelio Que Está previsto En nuestra constitución Dentro de ese Concepto de Reformabilidad La figura Del constituyente Permanente En donde Los congresos Locales También Tomamos parte Pero Al final de cuentas Quienes Tienen Diríamos Coloquialmente El sartén Por el mango La mayor Capacidad De reforma Son quienes Constituyen Los grupos Legislativos Tanto en el congreso De la unión Como en las propias Camaras locales Sí, sí, claro Sí, claro Y hoy Los temas Los temas Que tendríamos Que estar atendiendo En este marco Constitucional Que tú refieres Mi querido Hugo Cabrera Ruiz Pues obviamente Llaman poderosamente La atención En este 2020 A un año A 13 meses Del gobierno Del presidente Andrés Manuel López Obrador Por dónde Tendría que entrar A resolver Los grandes temas Nacionales Mi querido Hugo Cabrera Sí, mira Indudablemente Y es ahorita La mayor Preocupación En el país Y en Querétaro No es la excepción Tenemos que reconocerlo El tema De seguridad Sí Hoy se habla De una También Una especie De contrarreforma Que tendrá que valorarse Muy bien Me refiero A darle marcha Atrás No sé si parcial O casi totalmente Al nuevo sistema De justicia penal Acusatorio Sí Como recordarás Estimado Aurelio Tiene 15 años Que se implementó Que se han invertido Una cantidad Enorme De recursos Por parte De los gobiernos Del gobierno federal De los gobiernos estatales De los De En esta parte Específica Del poder judicial De la federación Y del poder judicial De los estados De las Colegios Barras Asociaciones De abogados De todos los Profesionales Del derecho De las facultades Escuelas de derecho Te imaginas Todo lo que se ha invertido En esto Que no es solamente No solamente Me refiero A las salas De juicios orales O a todos los Todo el equipamiento De estas Sino A los recursos humanos Que se han invertido Pero además Además de esto También Lo que implicaría Para el país De dar Meter reversa A un A un sistema Como este Este que se implementó Hace 15 años En donde Hay la presunción De inocencia Sí Y ahora Vamos No solamente diríamos A poner el reloj Hacia atrás Sino todavía No ayer Sino anteayer Sí Entonces Creo que En el tema De seguridad Ligado al aspecto De justicia Es uno de los En donde se tiene Que poner Mayor énfasis En los próximos Meses Años Veo que Los grupos Legislativos Que acaban De aperturar El periodo Ordinario Ahorita el 1 de febrero Las dos cámaras Pues es una De las materias Que tienen ahí De manera muy importante Otro Indudablemente Aurelio Es el aspecto De la economía La economía Está En ceros Y esto Nos llama Poderosamente La atención Porque México Es un país Que no tiene Una tasa De natalidad En ceros El país Sigue creciendo Sigue Inexistiendo Cada vez Más Mexicanos Y que además También Hay más Problemas Hay más Una sociedad Más demandante No es posible Que estemos Estacionados En el cero Entonces No concuerdo O no coincido Cuando se habla De que bueno No es Importante El crecimiento Sí, claro Que son cifras Que Crearon Los gobiernos Neoliberales Y que Lo importante Es la distribución Del recurso De la riqueza Pero Si no crees Es que vas a repartir Esa es mi gran pregunta Sí, claro Entonces Tenemos que revisar El capítulo económico Los artículos 25, 26 27, 28 De la constitución Para que Verdaderamente No quede Solamente Como un aspecto Aspiracional La distribución De la riqueza Y lograr La tan Anhelada Justicia Social Sería un principio Que para nosotros Es fundamental En este país Sigue creciendo La familia Los niños Siguen teniendo Necesidades De ir a la escuela De calzar De tamaño distinto Y de repente El ingreso No solamente Sigue siendo el mismo Al principio De la familia Sino mucho menos De lo que nos imaginamos Hace algunos años Y esto puede complicar El desarrollo económico Entonces hablarías De seguridad De justicia Y desarrollo económico De acuerdo A las grandes Y enormes necesidades Que hoy tiene Nuestro México Mi querido Hugo Cabrera Finalmente Si Aurelio Y agregaría Un punto Sin que necesariamente Quede En el tercer Nivel De jerarquía Que es El segundo Por este Pues El acceso Verdaderamente De veras A la educación A la alimentación A la salud Que hoy vive México Como nunca Sin precedente Una crisis De salud Muy importante No solamente Porque una nueva figura Como es el Insabi Que has venido Tú dando cuenta Las últimas semanas De la postura De los gobernadores De De la Federalización De los servicios De salud Si van o vienen Quién se va a encargar De esto Si verdaderamente Es una Una estrategia Privativa De combate A la corrupción Por dónde vamos El asunto Es que Hay que ponernos En los zapatos De quienes Nos están escuchando De que tienen Familiares O de que son Pacientes Que sufren Enfermedades Infecto O contagiosas Crónico-degenerativas Que Necesitan La atención De personal Médico Que vale la pena Reconocer El gran esfuerzo Que hacen los médicos Las enfermeras Siendo tan poquitos Hace En diciembre Tuve oportunidad Me hicieron partícipe De la reunión De fin de año Del sindicato Del Issste Y bueno La verdad Me quedé Sorprendido Del gran esfuerzo Que hacen unos cuantos Profesionales De la salud Para dar Resultados A un Querétaro Cada vez Más creciente Y más demandante Pero eso es solo Un ejemplo También hemos tenido Oportunidad De estar con la gente Del sindicato Del IMSS Y también ver El esfuerzo Que hacen Y hoy El sector salud También Pasó por un momento Muy complicado En donde Tenemos que poner énfasis Y luego Si volteamos Un poco Nuestra vista A este aspecto De justicia social A cosas Que tienen que estar No solamente Consagradas Como derechos Fundamentales Sino verdaderamente Aterrizadas En políticas públicas Me refiero Al tema de vivienda Aurelio El tema de vivienda Que en Querétaro Es una realidad Que no hay Una oferta Real De vivienda Popular Encuentra Los queretanos Que van generando Nuevas familias O los neokeretanos Una oferta Muy importante De vivienda Media Hacia arriba O En el mejor De los casos Lotes con servicios Que no deja de ser Un aspecto Adquiracional A decir Bueno Si en 10 años Voy a construir Ahí mi casa Pero hoy Siguen rentando O siguen Viviendo con La mamá Con la suegra Con el hermano Generando Un latinamiento En pobreza Exactamente Entonces Estos temas Aurelio Me parece Que tienen que estar Necesariamente En la constitución Revisarse Estos artículos Reformarse Lo que sea necesario Pero sobre todo Tener una gran voluntad De que esto sea Una realidad Para los negros Bueno Finalmente Aprovechar Y además Agradecerte Te lo reitero De nueva cuenta Mi querido Mi querido Hugo Cabrera Ruiz Que nos hayas hecho Favor de tomar La llamada Para la audiencia De Así sucede Querétaro Te pregunto ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu opinión? Entre el revolucionario Institucional Que tú también Representas En el Congreso De Estado de Querétaro Ante lo que estamos Viviendo Entre taxistas Amarillos Y plataformas Digitales En el Estado de Querétaro La acción o no Del Instituto Querétaro Del Transporte Y bueno Los hechos ya violentos Que se han suscitado Del pasado fin de semana ¿Cuál es tu postura A propósito De este tema Hugo Cabrera? Sí Aurelio Pues lamentando mucho Que efectivamente Se esté llegando A esta situación Estimo que Se tiene que Privilegiar El diálogo La concertación Obviamente La aplicación De la ley Y que Prevalente El Estado de Derecho En Querétaro Vemos con preocupación Sinceramente Que el tema De movilidad Transporte Vialidad Estos temas Se han venido Haciendo una bola de nieve Y conforme va avanzando Este gobierno No ha logrado Responder A un anhelo Que se Tuvo Y que fue Hay que decirlo Fue una bandera Muy importante De campaña En el 2015 Y luego Hacia el 2018 El propio Gobierno municipal La zona metropolitana Pues ofertaron Mejores condiciones En este sentido Y uno de ellos Pasa por este Hemos encontrado En el Instituto Querétaro El transporte Pues a veces La imposibilidad O que no logran Responder a las necesidades Que tiene el usuario Que tiene la gente En esta materia Ahorita estamos viendo Este capítulo Pero si volteamos Al tema del pirataje Si volteamos A la cancelación De rutas Si volteamos A los concesionarios Si vemos Que A los suburbanos En fin Hay una gama Muy importante De problemas Que no se alcanzan A resolver Y yo creo Que en el tema Este particular Particularmente Tiene que haber Una sensatez Y tiene que Generarse Un ambiente En donde se pueda Cohabitar No podemos Cancelar El paso A la globalización A las nuevas Tecnologías A la tecnología digital Y quedarnos Solamente Anclados A como más Evidentemente Entra Una Digamos Una competencia Que tiene que ser Leal Una competencia Que tiene que ser Necesaria Para que haya Una mejor prestación De servicios Para todos los usuarios En nuestro estado Perdóname No quiero minimizar El tema Que es muy importante Pero entonces Estás a favor De los taxis amarillos No, no, no Yo estoy a favor De que se tenga Al final de cuentas Aurelio Que se pueda Cohabitar Por eso estoy diciendo Porque no podemos Cancelar Las plataformas digitales No podemos cerrar Los ojos Ha habido muchos problemas Eso sí tenemos que reconocer En muchos lugares No solo de México Sino del país Me queda claro Que los taxistas amarillos Han hecho un gran esfuerzo Y han sido pioneros Han picado piedra En Querétaro Pero también Hoy en día Se genera esta nueva alternativa Que hoy Mucha gente ocupa Que tiene la posibilidad De hacerlo A través de sus Móviles Y que no podemos hoy Dar pasos hacia atrás Tenemos que buscar La manera De Insisto Y utilizo la expresión De cohabitar En estos Dos sistemas Transportes Cohabitar En una visión Democrática En una visión Ciudadana En una visión También de respeto Que obviamente Nos implica Justamente estar En un estado Con orden En un estado De trabajo En un estado De cordialidad Y en un estado Donde también Podamos prosperar En paz Sin tener que Agarrarnos a sombrerazos Mi querido Hugo Cabrera Ruiz Exacto Y ahí nada más Aprovecho Que tenemos que revisar En el marco legislativo En el marco normativo Local Este tipo De fenómenos Que se están Presentando Y que son De alguna manera Inéditos En nuestro estado Entonces No podemos Hacernos a un lado Los que tenemos Una responsabilidad No solamente Los que tienen La responsabilidad En el ejecutivo A través de Un instituto Especializado En el tema Sino también Desde el punto De vista legislativo Que es ahí Nuestra trinchera Y que es ahí Donde tenemos Que revisar Cómo vamos a lograr Al final de cuentas Es lo importante Que los queretanos Tengan un servicio De calidad Y las alternativas Necesarias Bueno Como siempre Gracias mi querido Diputado Hugo Cabrera Ruiz Te agradezco mucho Y estamos al pendiente Como siempre A través de este espacio De noticias Un abrazo Y saludos otra vez Igualmente Para ti Para todos los Reescuchos Gracias Es el diputado Hugo Cabrera Ruiz Gracias también Por estar con nosotros Así sucede Integrante de la 59 Legislatura del Estado Integrante de la Frasión Parlamentaria Del Partido Revolucionario Institucional 809 Digo 8 con 9 De la mañana A cómo estamos Estaba lloviendo No está lloviznando En diferentes puntos De la capital queretana Tome precauciones Por favor Vemos un cielo nublado Probabilidad de lluvias Que van a continuar A lo largo del día De hoy A estas horas De la mañana 13 grados centígrados Me marca el Servicio Meteorológico Nacional Yo estoy acá en la cabina Pues yo no siento Nada de frío Pero no sé Cómo anden allá Las cosas Pero me marca 13 grados centígrados Hacemos una pausa Volvemos enseguida Con más Sigue informado A través del 101.1 De tu FM Con Aurelio Peña Así sucede Querétaro Querétaro 24 7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y YouTube Querétaro 24 Diagonal 7 Querétaro 24 7 Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño Funcional y estético A 5 minutos Del centro de Querétaro Comunidad Creatividad Y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Es momento de invertir En el mejor proyecto Inmobiliario del Bajío Ven a conocer Nuestra nueva privada De lotes residenciales Ágata Conoce la primera Comunidad planeada Y comprueba Por qué Cibatá Es la mejor decisión Para vivir O invertir Lotes residenciales Desde 300 metros cuadrados Visítanos en Cibatá.com En el Marqués No incrementamos El predial Aprovecha el 20% De descuento En enero Y 8% En febrero Y si estás al corriente Tendrás el beneficio Del seguro Para tu vivienda Paga en elmarqués.gob.mx O en la app El Marqués Digital Mayores informes En el 238-8400 Extensión 1558 Presidencia Municipal Del Marqués Hechos que transforman Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos En el programa Rúcula Parrillada Argentina Uno de los restaurantes Con mayor tradición En Querétaro Ofrecemos Una de las mejores cocinas Con productos de calidad Contamos con una amplia Variedad de etiquetas En vinos de mesa Terraza Área infantil Y ballet parking Avenida Universidad Oriente 162 Centro Histórico Querétaro Querétaro Reservaciones Al 212-4700 Rúcula Parrillada Argentina Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Aurelio Peña Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011 Así sucede en Querétaro Con la fuerza de la verdad Como siempre Saludar en esta mesa De trabajo Y además le agradezco Infinitamente Además que lo ha hecho En innumerables ocasiones Mi querida Aris Chávez A propósito De los beneficios Bondades Del ajo negro Que obviamente Se convierte también En una propuesta Muy importante Desde la perspectiva De salud Y que puede generar También una mejor calidad De vida Para todos nosotros ¿Cómo estás? Buenos días Muy buenos días Aurelio Pues efectivamente Ponga mucha atención Mira hoy Les voy a platicar De uno de los tratamientos Más exitosos Que ha desarrollado Bioquímicos Del Instituto Politécnico Nacional Y me gustaría Comentarle al auditorio Que este tratamiento Lo trajeron de Japón Fíjate que Allá Civilizaciones Ya muy antiguas Tomaban este tratamiento De ajo negro Y es que lleva Un proceso Para que sea negro Es un proceso De fermentación Y de calor Y una serie De cualidades Para elaborarlo Pero esto Es lo que hace Que de un ajo Normal A este Este tenga Cien veces Más propiedades Que un ajo regular Y sobre todo Que descubrieron Que nos ayuda A tratar Diversas enfermedades Ellos le agregan Otras Otros ingredientes También naturales Como es el colágeno Como es el cartílago De tiburón Que hacen que potencialice Las propiedades Que de por sí Ya tienen Sí, claro Y además Con problemas Cardiovasculares Várices Se tiene que reforzar O se puede reforzar También el sistema Inmunológico Y son beneficios Que de manera directa Inciden en nuestra Calidad de vida Mi querida Ari Chávez Por supuesto Y mira Ahorita que está Esta época de frío Es muy importante Reforzar nuestro sistema Inmunológico Que es el que Precisamente Nos protege De cualquier enfermedad Y desde una gripe Hasta enfermedades Como bronquitis Asma Influenza Pulmonía Entre otras Tomando una cápsula diaria Vamos a evitar Sobre todo el contagio De cualquier virus O bacteria Y si ya tenemos Una enfermedad respiratoria Ahorita No se preocupe Porque tomando Este tratamiento Usted va a lograr Desaparecerla Otra de las cualidades Que tiene Y que descubrieron Bioquímicos del Politécnico Es que el ajo negro Tiene cualidades Desinflamatorias Entonces empezaron A administrarlo En pacientes Con artritis Romatoide Que es lo que Descubrieron Que bajaba Considerablemente El dolor La inflamación De las articulaciones Que mejoraba Movilidad Que van perdiendo Propio de la enfermedad Y empezaban A fortalecer Sus huesos Tenemos Cientos de testimonios De pacientes Que están muy contentos Tomando una cápsula Diaria de ajo negro Y ven resultados En su problema De artritis Tiene cualidades Extraordinarias El ajo negro Y otra de ellas Es que mejora La calidad en sangre Claro Entonces Hay diferentes Padecimientos Una renovación Permanente Mi querida Arichabel Definitivamente Mi querido Aurelio Y por ejemplo En problemas de hipertensión Nos ayuda a bajar Los niveles De presión arterial Elevada Que estos son los causantes De que tengamos Problemas del corazón Problemas cardiovasculares Entonces Nos ayuda A regularla También nos ayuda A tener Un excelente Circulación A eliminar Las varices Por supuesto Esto es un efecto Secundario maravilloso Y baja los niveles De colesterol Y triglicéridos También nos ayuda A desintoxicar El hígado Y es que mejora La calidad De la sangre Por lo tanto Nuestros amigos Y ponga mucha atención Si usted tiene diabetes Porque puede tomar Regularmente Su ajo negro Y nos ayuda A bajar Los niveles De glucosa Evitar también Estas altas Y bajas de azúcar Funciona como Desintoxicante Como antibiótico Como desparasitante Mi querido Aurelio A veces que Nos duele La pancita Y no sabemos Bueno puede usted Tomarlo Y de verdad Tener su organismo Funcionando Muy bien Cómo se toma Quienes pueden Además de consumirlo Tomarlo De manera regular O de manera frecuente En el Trigar y Chávez Esta es la mejor noticia De todas Porque en el Instituto Politécnico Nacional Pensando en que Claro no nos gusta El sabor a ajo Ni el olor a ajo Por supuesto Ni transpirarlo Mucho menos Lo que hicieron Fue extraer Molecularmente Una cabeza De ajo Es decir Cada cápsula Contiene la cantidad De alicina Que contiene Una cabeza Completa De ajo negro Así que usted No le va a irritar El estómago No va a transpirar No sabe Lo puede tomar Toda la familia De manera preventiva Es excelente Pero también para combatir Cualquier enfermedad Respiratoria Respiratoria Que obviamente Incide de manera directa En la calidad de vida En la salud De cada uno de nosotros Y sobre todo Pues que nos ofrece Esta oportunidad Y esta posibilidad Con una promoción Muy importante Muy especial El día de hoy Adicional Es muy especial Porque la verdad Es que el público No nos deja Terminar esta promoción Les gusta mucho Sí Y entonces nos dijeron ¿Cómo que va a terminar La promoción? Denos un día más Ay Entonces ya hicimos cuentas Y dijimos Está bien Vamos a hacerlo Pero solo por el día De hoy Vamos a extender Esta promoción Que además ha sido Espectacular Fíjese bien Todo lo que se va a llevar Tiene que llamar Al 55 56 49 44 44 44 55 56 49 44 44 Anótelo Porque solo el día de hoy Vamos a respetarle esta gran promoción Son 12 meses De un paquete De cápsulas De ajo negro Por el precio De 1600 pesos Que además Ya estamos casi Regalando La verdad Pero Le vamos a duplicar Si usted nos llama Y nos pide ahorita El tratamiento Le vamos a dar No uno Sino dos años Completos De este tratamiento Además Ponga atención Un regalo Muy especial Que es un gel Para el dolor Que también fue hecho Por el Politécnico Si tú tienes algún dolor De las articulaciones O dolor muscular Este gel Funciona de una manera maravillosa Con tan solo aplicar una dosis De verdad Que inmediatamente Elimina el dolor Y la inflamación Va de regalo Y como sabemos Que uno de sus principales propósitos De año nuevo ¿Cuál es? Pues Estar en mejor forma Bajar de peso La verdad Mejor cada vez Mi querida Entonces Le vamos a dar No uno Sino tres meses De cápsulas de extracto De chía La chía tiene cualidades Extraordinarias Para nuestro organismo Pero en calidad En cantidades Específicas Que lo lograron Aquí en el Politécnico Haciéndolo en aceite Acelera la quema de grasa Y tomando este tratamiento Tenemos casos Registrados En donde han logrado Bajar de seis A ocho kilos De forma natural Y sin efectos secundarios Usted va a disfrutar Tres meses gratis De este tratamiento Y también queremos Que luzca guapa Así que Un mes de tratamiento De regalo También de perlas De células Madre para el rostro Que también tienen Colágeno Ácido hialurónico Aceite de almendras Y nos ayudan A eliminar arrugas Manchas Líneas de expresión Y a verse espectacular Vienen dos regalos adicionales Mi querido Aurelio Perfecto Un precioso cobertor Tamaño matrimonial Que viene en diferentes colores Para que usted lo elija También va de regalo Y si es de las primeras Cincuenta personas En llamar Les vamos a dar esto Que nos piden mucho Aquí en tu programa Ay no me digas Déjame adivinar Déjame decir Es una XXXC Un rodicillo Sí Eso Es un precioso Radio portátil AM FM Para que no se pierda Este programa Y pueda llevárselo A donde usted quiera Pero tiene que ser De las cincuenta primeras personas En llamar Y pedir su tratamiento Ahorita Todos estos regalos Tienen un costo De más de ocho mil pesos Y hoy nada más va a pagar Mil seiscientos pesos Es el único día ya para llamar Ya extendimos mucho esta promoción Así que hágalo Al cincuenta y cinco Cincuenta y seis Cuarenta y nueve Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Y no se pierda esta promoción Y además se lo vamos a llegar A llevar hasta la puerta de su hogar Así que ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Ahí está Hay que llamar Gracias Ari Chávez Como siempre Que tengas bonito día Muy buenos días Gracias Escuchas una transmisión en vivo Desde Querétaro Con Aurelio Peña Así sucede Con la fuerza de la verdad Querétaro veinticuatro siete Veinticuatro horas Los siete días de la semana De información y música Querétaro veinticuatro siete Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y YouTube Querétaro veinticuatro Diagonal siete Querétaro veinticuatro siete Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional Y estético A cinco minutos Del centro de Querétaro Comunidad Creatividad Y compromiso Mixco Coworking Querétaro Tres noventa y cuatro Ochenta y dos cero tres O sigamos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Es momento de invertir en el mejor proyecto inmobiliario del Bajío Ven a conocer nuestra nueva privada de lotes residenciales Agata Conoce la primera comunidad planeada y comprueba por qué Cibatá es la mejor decisión para vivir o invertir Lotes residenciales desde trescientos metros cuadrados Visítanos en Cibatá punto com En el Marqués no incrementamos el predial Aprovecha el veinte por ciento de descuento en enero Y ocho por ciento en febrero Y si estás al corriente Tendrás el beneficio del seguro para tu vivienda Paga en elmarqués punto go punto MX O en la app El Marqués Digital Mayores informes en el dos treinta y ocho ochenta y cuatro cero cero Extensión quince cincuenta y ocho Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que transforman Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Rúcula Parrillada Argentina Uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa Terraza, área infantil y ballet parking Avenida Universidad Oriente ciento sesenta y dos Centro Histórico Querétaro, Querétaro Reservaciones al dos doce cuarenta y siete cero cero Rúcula Parrillada Argentina Todos somos uno Un solo México Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Azuela y Asociados Una firma en quien confiar Más de veinticinco años de experiencia nos respalda Dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa Así como un servicio integral de administración de nóminas Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011 Así sucede en Querétaro Con la fuerza de la verdad Bueno, gracias El Instituto de Cataluña del Transporte permite esto Ojalá que lo puedas comentar Rafael López Pregúntale también su opinión sobre el problema con los taxistas Que muestre que también puede criticar al gobierno local Gracias Paso el comentario don Rafael Como siempre, muchas gracias Me dice Arturo Recén dice un tema que me parece importante Oye, no se te olvide Hay muchos A ver, chéquelo Este dato está interesante Hay muchos taxistas o taxis amarillos O concesionarios de taxis amarillos Que, ¿qué crees? Que también tienen taxis piratas ¿Será? ¿Será? Bueno, gracias Saludos, mi querido Arturo Un abrazo como siempre Gracias a la UCB Que nos comentan también hace unos minutos Hay un comunicado urgente Para que usted lo tome en cuenta Ante las condiciones climatológicas Está lloviendo, está lloviznando Está haciendo frío Habrá tolerancia Me dice la UCB Que hace unos minutos En la entrada a las escuelas de educación básica La unidad de servicio para la educación básica En el estado de Querétaro Informa que debido al tráfico Y a las condiciones climatológicas El día de hoy Habrá tolerancia El día de hoy Cinco de febrero del dos mil veinte Habrá tolerancia Para maestros y alumnos En la llegada a las escuelas públicas De educación básica En la zona metropolitana De la ciudad de Querétaro Específicamente Para alumnos de primaria Y también de preescolar Para que lo tome usted en cuenta Gracias a mis amigos También de Del Mirador Me comentan Hay un accidente Abajo del puente Que va hacia Milenio 3 Chocó un coche ahí En el puente Un caos Vial Hasta el Mirador Send Life En fin Hacia Ciudad Madenas Pero desquiciante Por favor Tomen precauciones Me dicen Y gracias Choque abajo del puente De Milenio Es mucho tráfico Mucha lluvia Maneje con precaución Y también tengan Que tengan un buen día Gracias por el aviso Y también Gracias y que tengan Buenos días Estamos al pendiente Estamos a la orden Como siempre Gracias Bueno, por cierto Hay calles cerradas En el Centro Histórico De Querétaro ¿Cuáles son esas vialidades? ¿Cuáles son estas calles? Para que tome precaución Maritza Navarro Tiene los detalles A las doce del día Se realizará La ceremonia de aniversario De la promulgación De la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Por lo que Permanecen cerradas Varias calles Del primer cuadro De la ciudad de Querétaro Que se abrirán Hasta pasado el evento Gabriel Bastarrache Vázquez Director de la Coordinación Estatal De Protección Civil Informó que a las doce De la noche Cerraron el perímetro Que comprende las calles De José María Morelos Corregidora Juárez E Ignacio Allende Y desde las cinco De la mañana Los cierres fueron A Zaragoza Y Corregidora Juárez y Universidad Y las calles Adyacentes a Allende Con respecto A lo que es El operativo Del cinco de febrero De la visita Del presidente López Obrador Vamos a tener Cierres viales En lo que es El primer cuadro De la ciudad Estamos hablando De Pino Suárez Juárez Madero Básicamente Los cierres Empezarán A las doce De la noche Del día de hoy Y concluirán Una vez terminado El evento Contamos con un operativo En cuanto a lo que es Protección civil Aproximadamente Setenta personas Treinta y nueve vehículos Más Aquellos Este Que integran Las fuerzas De los La ceremonia Será encabezada Por el presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Y como cada año Tendrá sitio En el teatro De la república Aquí la información Bueno Como siempre Muchas gracias Estamos al pendiente Y a la orden Gracias Son las ocho De la mañana Ya Ocho con veintiocho Minutos El director Del instituto Cretano del transporte Alejandro López Franco Indicó que están Trabajando En los esquemas Para mejorar El servicio En la terminal De autobuses De Querétaro Y combatir El pirataje A través de operativos Y el fomento Al programa Taxi confiable Taxi confiable Que también obviamente Es parte De las acciones Que realiza El instituto Queretano del transporte También Marisa Navarro Tiene los detalles Alejandro López Franco Director del instituto Queretano del transporte Indicó que reforzarán Los operativos Para identificar Y sancionar A quienes brinden Servicio de taxi Sin contar con permisos Este martes El funcionario Encabezó una mesa De trabajo Con taxistas Que se manifestaron El lunes por la noche En la terminal De autobuses De Querétaro Los operadores Reclamaron la falta De operatividad De la autoridad Para sacar de circulación Al servicio pirata Lo que constituye Una competencia desleal Lo que hemos hablado Con ellos Con todos los operadores De Taxi Amarillo Es lograr Coordinar Para mejorar El servicio Que le estamos dando A los usuarios Ellos están comprometidos Con los usuarios Nosotros también Entonces es coordinar La manera como se está Trabajando en la tax Ellos pues nos piden Que seamos Más Rígidos En el combate Al pirataje Nosotros Les hemos comentado Que venimos Realizando operativos Y sin duda Podemos Acentuarlos Y hacerlos Más Constantes En la terminal Los acuerdos Implicaron la realización De operativos De manera continua El compromiso De los operadores Para mejorar El servicio Y generar Un listado De precios Desde la terminal De autobuses En donde ya se trabaja Para mejoras En la infraestructura Vial Que permitan Un servicio Más ágil Para el usuario Aquí la información Gracias 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 Maritza Navarro Ahí lo que sería El posicionamiento Del Instituto Queretano Del transporte Sobre este tema Tan importante En otro Este martes Ayer inició El video De prescripciones Para estudiantes De nuevo ingreso A los sistemas De educación básica Se estima Que alrededor De 96 mil Niños y niñas Pueden realizar Este proceso Prescolar primaria Y secundaria Harán estos trámites Vía digital Hay siete módulos Habilitados A través de la página De internet www.ucebec.edo.mx Diagonal Diagonal Saida Así lo señaló El coordinador General de la UCBEC Enrique Echavarri De Echavarri Lari También Maritza Navarro Desde este martes Quedó habilitado El sistema Para el proceso De preinscripción Al sistema De educación básica En el estado De Querétaro Un trámite Que está diseñado Para hacerse A través de internet Sin necesidad De hacer filas Aunque sí Hay siete módulos Abiertos Para la orientación A padres Y madres de familia El proceso termina El diecisiete De febrero Y será para los estudiantes De nuevo ingreso A preescolar Primaria Y secundaria Las proyecciones De UCBEC Indican que más De noventa y seis mil Niñas y niños Serán inscritos A primer grado De cada nivel Así lo dice Enrique Echavarri Lari Coordinador General De UCBEC El proceso está diseñado Para ir de cuatro A diecisiete De febrero Principalmente Está diseñado Para hacer una línea Un gran logro También de nosotros Y los padres de familia Cada vez El contrato Para geolocalizar El domicilio Y la clave escolar De la institución En que se desea Preinscribir Al niño o niña En caso de acudir A los módulos De atención La UCBEC Diseñó un calendario Para tener un orden Y mayor control En el proceso De manera que los padres Y madres de familia Deben tomar en cuenta El primer apellido Del menor Los siete módulos De atención Son las unidades estatales De medios De San Pablo Satélite Y Azteca El Centro Cultural Manuel Gómez Morín Y en las coordinaciones Regionales De UCBEC En San Juan del Río Cadereita Y Jalpan de Serra En casos donde No exista conexión A internet O módulos de atención Se debe acudir Directamente a la escuela Aquí la información Bueno, gracias Gracias Maritza Navarro Gracias también A mis amigos De La Escuela La Popular Mira cómo tienen que pasar Los niños a la escuela Ahorita que está lloviendo Entre los charcos Inundadas ahí Las calles Que se supone Ya habían reparado Que ya estaban arregladas Y pues nada Nada Mira los chavitos Mira esto No hombre De pena, ¿eh? De vergüenza En fin 8.32 de la mañana Hacemos una pausa De regreso a platicar En esta mesa de trabajo Con el secretario general Y en función de Presidente del Comité Estatal Del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena por sus siglas Con Jesús Méndez Aquí en Así Sucede Querétaro Con la fuerza de la verdad Hacemos la pausa Volvemos enseguida Muchos comentarios Más cosas que informar Y comentar con todo gusto En este espacio De noticias 8.33 Pausa y volvemos ¿Quieres estudiar Pero no tienes Querétaro 24-7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y YouTube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional Y estético A 5 minutos Del centro de Querétaro Comunidad, creatividad Y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo El éxito Es momento de invertir En el mejor proyecto Inmobiliario del Bajío Ven a conocer Nuestra nueva privada De lotes residenciales Ágata Conoce la primera Comunidad planeada Y comprueba Por qué Cibatá Es la mejor decisión Para vivir o invertir Lotes residenciales Desde 300 metros cuadrados Visítanos en Cibatá.com En el Marqués No incrementamos El predial Aprovecha el 20% De descuento en enero Y 8% en febrero Y si estás al corriente Tendrás el beneficio Del seguro Para tu vivienda Paga en Elmarqués.gob.mx O en la app El Marqués Digital Mayores informes En el 238-8400 Extensión 1558 Presidencia Municipal De El Marqués Hechos que transforman Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos En el programa Rúcula Parrillada Argentina Uno de los restaurantes Con mayor tradición En Querétaro Ofrecemos Una de las mejores cocinas Con productos de calidad Contamos con una amplia Variedad de etiquetas En vinos de mesa Terraza Área infantil Y ballet parking Avenida Universidad Oriente 162 Centro Histórico Querétaro Querétaro Reservaciones Al 212-4700 Rúcula Parrillada Argentina Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Azuela y Asociados Una firma En quien confiar Más de 25 años De experiencia Nos respalda Dando el servicio De asesoría legal En materia laboral Fiscal y educativa Así como un servicio Integral de administración De nóminas Hemos conseguido La tranquilidad Y seguridad jurídica De nuestros clientes Siendo estos Los principales Promotores De nuestros servicios Llámanos al 214-3411 O buscan nuestra página web En www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información Exclusiva En una transmisión Simultánea de Televisa Y radar 107.5 FM Que puede haber Incrementos Sí De cuántos centavos No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Hey También estamos En redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro 24 Diagonal 7 En Twitter Como Arroba Querétaro 24 Guión Bajo 7 O visita Nuestro canal De YouTube Toda la información A un solo Clic De distancia Daudelio Peña Escríbenos Al WhatsApp 442 586 101 1 Así sucede Querétaro Con la fuerza De la verdad Las verdades Que dan rumbo A nuestra sociedad La entrevista Así sucede Bueno, gracias Son las 8 Al menos con 38 Minutos 838 Gracias Con muchos temas Interesantes El día de hoy Está en esta mesa De trabajo Y además Le agradezco Y además También le reitero Este compromiso De poder escuchar Todas las voces Todas las opiniones Los comentarios Que siempre son Importantes Para toda La audiencia De Así sucede Querétaro Jesús Méndez Es secretario general En funciones De presidente Del comité estatal Del partido Morena Movimiento Regeneración Nacional En el estado De Querétaro Chicho ¿Cómo estás? Buenos días Muy buenos días Estimado amigo Gracias amigo Así lo puedo decir Gracias A Aurelio Peña Y desde luego Pues a Estéreo Cristal Y a Querétaro Se denomina Como siempre Gracias a través De la triple W punto Querétaro Veinticuatro Y el medio Siete Punto com Gracias Chucho Chucho Méndez Hay que preguntar Estamos en el ciento Tres aniversario De la promulgación De nuestra constitución Si pensáramos En un nuevo Constituyente Hoy En este momento País Un año Y meses Del gobierno De Andrés Manuel López Obrador ¿Cuáles son los temas Que tendríamos que estar atendiendo A nivel nacional Y te pediría Si no tienes inconveniente Que tendríamos que estar Revisando en Querétaro No desde luego Indudablemente Que los temas Que estamos ahorita Dicen que no hay Y no pasa nada Aquí en Querétaro Entonces hay que empezar A hablar con verdad La situación se viene Muy difícil Para Querétaro Y en ese sentido Tendremos que trabajar De manera coordinada Con el gobierno Del estado Y los gobiernos municipales ¿En qué te basas Para decir que hay inseguridad Y que hay narco En Querétaro? Bueno pues Simple y sencillamente Los hechos Que hemos estado observando ¿Sí? En función De la presencia De No solamente Que han hecho Las autoridades Tanto locales Como federales En donde han estado Presentes Poniendo A buen resguardo Algunos elementos De esta naturaleza Del crimen organizado Por así decirlo Y en ese sentido Bueno pues No podemos dejar De comentarlo O sea Esto es importante Y los ciudadanos Tenemos que estar Interesados Justamente En qué es En lo que pasa En nuestro estado Pero no es un tema De percepción Solamente ¿O tienes datos? ¿O tú tienes otros datos? ¿O de dónde tienes Esta información? Mi querido Mi querido secretario General Del Comité Estatal Del Morena En Querétaro Bueno pues Particularmente Es lo que los medios Están consignando También Los escritos Y los Y los propios De radio Y televisión No obstante Que se quiere matizar Y bueno pues Eso no lo podemos Matizar Simple y llanamente Tenemos que tocar Sí, sí, sí Porque tenemos Que estar ciertos Los ciudadanos De que Efectivamente Vivimos en el Querétaro De hace 1980 Pues no No es el mismo Querétaro Entonces en ese sentido Ha llegado una gran cantidad De gentes Hemos visto Este No solamente Desaparición De jóvenes De niños Etcétera Y bueno pues Eso cuando lo habíamos Oído en Querétaro Ahora a nivel Nacional Las cosas No son Suponiendo Sin conceder Tan diferentes Ha sido el año Más violento Ha sido el año Con más ejecuciones Ha sido el año También con más Personas desaparecidas Ha sido el año Más crítico En materia de seguridad El mismo presidente Ha reconocido Que la seguridad Sigue siendo un tema